Hola muy buenas chavales, estamos en un nuevo vlog para hablar de algo que no es plazo de buen gusto para nadie pero bueno, supongo que algo que se veía venir por como está yendo el canal y todo eso no os preocupéis que no va a haber ningún cierre, menos de momento, del canal ni nada de eso solo que van a haber una serie de cambios en el mecanismo y en el funcionamiento del mismo porque está visto que ahora lo que hay no funciona antes funcionaba, pero ahora no funciona entonces es obligación del youtuber buscar otro tipo de alternativas, otro tipo de cambios, otro tipo de soluciones entonces, visto lo visto y visto los vídeos y los resultados de las visitas y de los likes de los últimos 15, 20, 35 días algo así, mes y medio puede ser pues está visto que todo lo mejor que hay, todo lo que mejores números tiene son los directos ya sea de The Binding, ya sea de The Give Up, ya sea de cualquier minijuego y cosillas Happy Wheels que hemos estado jugando en los directos así que va a haber un cambio en la mecánica de los vídeos diarios y demás algunos vídeos diarios ya van a dejar de existir y van a ser cambiados por directos vais a tener un horario de directos siempre visitando mi twitter, visitando mi facebook voy a intentar ponerlo programado para que lo veáis los que no tenéis ninguna de las dos plataformas pero siempre vais a estar avisados con antelación de a qué hora van a ser los directos presumiblemente van a ser todos los días que pueda a las 7 de la tarde y ahora española, ok, esa es una hora que yo creo que le viene bastante bien a todos y los directos tardarán o tendrán una duración de hora, hora y media aproximadamente como siempre y bueno, si hay más likes, pues más tiempo y demás y pues vamos a tener una serie de mecanismos nuevos porque está claro que así no podemos seguir funcionando con vídeos que antes alcanzaban 600 o 500 visitas ahora alcanzan 200 o 100 o menos, ¿sabes? y yo paso, paso porque eso ni al final ni motiva a unos ni motiva a otros y lo único que hace es que yo haga los vídeos a desgano entonces hay que buscar otro tipo de soluciones si vosotros no respondéis, si yo no respondo y al final este canal acabará por ser una mierda y eso no lo quiero que sea porque yo me preocupo de lo que hago y me preocupo que guste, que no guste y que se hagan las cosas bien que para eso pues ya tenemos una edad no somos unos críos para saber o sea, bueno, yo no soy un crío para saber o para seguir subiendo cosas que van a tener 100 visitas cuando hace un par de semanas tenían 600 o un mes o lo que sea me da igual, ¿sabes? pero no es algo que funciona ahora mismo y bueno, pues estos cuatro días que no he estado aquí pues he podido ver la distancia que pues me fui con tantos suscriptores he vuelto con menos tantas visitas, hay muchas menos estos días o sea, es todo absoluta dejadez así que si vosotros queréis que este canal siga porque esto va a ser un ultimátum definitivo o sea, si la cosa no cambia con el nuevo mecanismo que voy a idear o sea, que no voy a seguir haciendo vídeos porque para que un canal vaya en decadencia, tío o sea, paso, paso porque al final una persona invierte mucho tiempo o sea, yo invierto muchísimo tiempo los vídeos invierto muchísimo tiempo en renderizarlos y en subirlos sobre todo y en grabar buenas partidas porque no veis partidas de mierda en este canal nunca veis cosas divertidas, cosas buenas, cosas pros siempre, ¿vale? y bueno, pues eso es lo que vamos a tener van a haber directos de lunes a viernes seguramente los miércoles seguirá habiendo un vídeo en Quarkraft seguramente de Skywars para que poder jugar con vosotros a los que queréis jugar alguna modalidad PvP yo siempre martes o incluso lunes estoy en Twitter, aviso me voy a Quarkraft un rato ¿quién se viene? la gente viene, la gente tal, la gente cual, ¿vale? para poder jugar con vosotros ese va a estar ahí, el vídeo de el miércoles para jugar en Quarkraft con vosotros y el fin de semana va a haber saludo a suscriptores y el domingo va a haber Skywars en QCraft como he hecho siempre y esas son las cosas que me han gustado los directos como siempre, como ya sabéis van a ser de lo que pueda de lo que pueda vosotros me recomendáis cosas y nosotros las vamos probando ya sea de Nuclear Throne ya sea de Binding of Isaac ya sea de Risk of Rain cualquiera de las cosas que hemos jugado las podemos ir jugando y cosas nuevas que salgan de no mucha exigenta gráfica mientras esperamos a que esta zona llegue una conexión mejor pues tendremos que adaptarnos a lo que haya sinceramente y eso es todo o sea básicamente en la descripción os voy a poner más detalladamente cómo va a ir la cosa de los directos y todo ese rollo y pues bueno el caso es que vamos a tener que hacer todos un poquito de esfuerzo y os robaría os pediría que si algo os gusta si algo no os gusta que lo comentéis que lo digáis porque pues yo he hecho muchas cosas por vosotros creo que he hecho bastantes más cosas que cualquier youtuber que yo siga o que vosotros sigáis ya sea sorteos he sorteado más de 30 juegos en un año he sorteado cuenta premio he sorteado muchas cosas incluso en directo he regalado cosas o sea ya sabéis que todo lo que yo ganó aquí es para la gente y si no apoyáis esto pues algún día desaparecerá y no habrán más sorteos de momento yo no voy a ver sorteos porque si no hay visitas no hay dinero y si no hay dinero no hay dinero para sorteos porque yo no voy a estar pagando juegos a una gente que ni siquiera se molestan compartir ni en comentar ni nada cuando hay un sorteo sí cuando hay sorteo todo el mundo quiere likes todo el mundo quiere retwitch y como todo el mundo quiere tal ¿sabes? o sea a mí eso me hace sentir como una mierda porque os veo como unos interesados en este canal o sea hay un sorteo 200 likes hay un vídeo normal nadie lo apoya nadie lo ve pues amigos si no apoyáis esas cosas no van a haber más sorteos porque yo no vivo solo de los sorteos los sorteos no generan tanto dinero si apoyáis todos los días si el canal tiene un buen crecimiento pues habrán más sorteos y habrán más cosas pero lo que no podemos hacer es estar ahí menospreciando el trabajo de la gente antes lo vemos antes no yo veo esto esto no me importa esto sí o sea si llegamos a un cierto nivel de crecimiento van a haber muchas más cosas pero si esta cosa sigue así el canal está condenado a desaparecer porque yo algún día diré bueno para que nadie vea mis vídeos paso de hacer vídeos así que de momento va a ser así como lo que mejor funciona son los directos van a haber directos de lunes a viernes un vídeo los miércoles un vídeo los sábados y un vídeo los domingos ¿vale? siempre de modalidad pvp de minecraft ya que no puedo jugarlas en directo pues habrá eso y pues si hay alguna cosita más que a mí me parezca bien para subir pues de vez en cuando lo probaremos pero de momento van a haber esos directos y siempre pues vais a tener un horario ya sea pues cuando queráis enteraros de cómo está pues entráis a facebook y voy a poner ahí una imagencita esta tarde directo hasta ahora pam directo esta tarde directo hasta ahora siempre voy a ponerlo en twitter y en facebook y demás y siempre voy a dejar el evento hecho medianamente con antelación para que lo veáis en youtube los que los que no tenéis y ya está o sea básicamente es eso yo venía con muchas ganas venía con cosas en la cabeza y demás pero al ver que después de pasarme cuatro días fuera desconectando y pensando que pues iba a recargar pilas y demás me veo que el canal no es que vaya mejor ni a peor no es que vaya mejor no igual no es que va a peor y llega un momento en el que no podemos seguir así o sea o hacemos que esto siga adelante con vuestro apoyo y me dais los likes compartid los vídeos y demás o primeramente ya van a dejar de haber sorteo porque los vídeos ni llegan a 100 visitas y con 100 visitas eso no genera ni 10 centavos tío o sea ni 10 centavos no genera nada vale y por segunda pues necesitamos necesitamos que compartáis y que pues le digáis a todo el mundo cosas así tío porque así así crecen los canales yo no puedo hacer más de lo que hago que es hacer vídeos o sea no pueden ir por la calle repartiendo mi tarjeta tío y que la gente se suscriba al canal no eso tiene que ser el boca a boca tío los que de verdad os gustan los vídeos es que es un gesto muy sencillo tío que son 5 minutos y no sé yo creo que he hecho muchas cosas por vosotros y no os he pedido tantas no sé no os he pedido más de 10 minutos de 10 segundos de vuestra vida para que vosotros deis un like que al final y a cabo es lo que más motiva porque por ejemplo el vídeo de Killing Floor 2 tiene 60 likes aunque tenga 150 visitas pero dices hostia tiene 60 likes no está nada mal vale me puedo subir otro episodio porque han habido 60 personas que le ha gustado tío y así así con todo o sea no 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 es tan difícil muchachos así que yo os pido que si queréis seguir viendo vídeos de crafterlings lo hagáis tío y este canal puede ir mucho mejor pueden haber más cosas de guitarra pueden haber muchísimas más cosas tío este canal podría ser la leche tío porque lo sabéis porque lo habéis visto porque con los medios que tengo me lo curro un montón y si fuera más grande pues tendría más medios para comprar más cosas tío y que fuera mejor la cosa pero así lo único que va a suceder es que esto acaba por desaparecer así que nada muchachos yo creo que es un vídeo que invita a la reflexión y los que quieran seguir viendo este canal que se queden y los que vayan a dar un triste una triste visita y de dos minutos por vídeo y van a seguir con su actitud pasiva yo les invito que se larguen tío se vayan de este canal porque es que yo no quiero gente así tío yo no quiero gente que esté aquí por interés por sorteos y por nada de hecho me revienta sortear cosas porque siempre lo tocará gente que es injusta el otro día más o menos con los sorteos le tocó a Wuzzer que es un gran suscriptor mío desde hace mucho tiempo y me alegré y lo sorteamos ahí en directo y no sé tío pero me revienta sortear cosas porque hay mucho interesado tío en este canal así que no sé a partir de ahora los sorteos van a ser por participación bueno voy a coger a las personas que más participen y voy a decir para ti juego para ti juego para ti juego para ti juego y así va a ser o sea voy a coger el ranking de participación que tiene YouTube y en esas cosas se van a llevar cuentas premium se van a llevar rangos VIPs porque ya sabéis que pues me están dando o sea la gente los servidores no premium se pegan porque yo juego ahí tanto sea los que están saliendo ahora y me contactan muchos y podría daros rangos en muchos servidores pero o sea a partir de ahora voy a hacer por rango de participación y demás y voy a pasar del sorteo democrático porque me parece una basura y nada más o sea van a haber van a haber cambios en el canal y si la gente responde seguiré y si no responde pues este será el final del canal y será un fracaso en todo lo que he hecho pues posiblemente porque no he logrado los objetivos que yo me planteaba al principio pero realmente si no hacemos todos un poco de fuerza esto se va a ir a la mierda muy rápido así que muchachos yo desde aquí os pido un like un favorito un compartir si os ha gustado y suscribiros si no queréis perderos ningún video del canal muchachos nos vemos en la próxima chao chao